Que cumpla con los prometidos, que es la devolución. Que tal hermanos, bienvenidos a un nuevo video en su canal Luchi con el Diedra y les quiero compartir esta noticia importante y es que ya se ha publicado el cronograma oficial de pensiones del mes de abril. Y ya sabemos que hay un aumento de pensiones para los del decreto ley 2530, pero vamos a ampliar justamente la información para que puedan conocer sus fechas de cobro. Y bueno, como ya estamos iniciando abril, vamos a iniciar también por el decreto ley 19990, que estos pensionistas van a recibir su dinero mediante abono en una cuenta bancaria, ya sea en el Banco de la Nación, BBVA, GNV, Perú y Scotiabank. La fecha de pago según primera letra del apellido paterno es la siguiente. De la E hasta la C el 11 de abril, de la D a la L el 12 de abril, de la M a la Q el 13 de abril, de la R hasta la Z el 14 de abril. Los que tienen convenios internacionales el 17 de abril. Incluye también a los pensionistas de la ley 27803 y los que solicitaron el pago a domicilio lo van a recibir entre el 17 al 26 de abril. El decreto ley 18846 o renta vitalicia, recibirá también su dinero mediante abono en cuenta bancaria en el Banco de la Nación, BBVA, GNV, Perú y Scotiabank el 17 de abril. Los que solicitaron pago a domicilio del 18 al 26 de abril. El famoso decreto ley 2530 o cédula viva y pensiones por encargo, ya sabemos que tienen ellos un aumento de 35 soles, así que ellos van a también recibir su dinero mediante un abono en cuenta bancaria en el Banco de la Nación, BBVA, GNV, Perú y Scotiabank el 17 de abril. Pago a domicilio y pensiones por encargo del 18 al 26 de abril. La ley 3003, pensionistas pesqueros, recibirán también su abono mediante una cuenta bancaria en el Banco de la Nación el 17 de abril y los que solicitaron pago a domicilio del 18 al 26 de abril. Por último y no menos importante, la ley 26790, los pensionistas del seguro complementario de trabajo de riesgo van a recibir su dinero mediante un abono en cuenta bancaria en el Banco de la Nación, cobertora, supletoria, fondo minero y reaseguro el 17 de abril. Los que solicitaron pago a domicilio del 18 al 26 de abril. Esto es referente al tema del cronograma de pensiones. Si también quieren conocer algo sobre el aumento que se piensa estar entregando de acuerdo a la última reunión que tuvo Daisy Castillo, la presidenta de la Asociación de Pensionistas del Perú, Senajupe. Muy bien, ella ha indicado de que hay buenas noticias y cree que profundamente de que sí se va a ver beneficiada de este aumento de pensiones para los del decreto ley 19 de 90. De igual manera, en un próximo video voy a estar ampliando esa información, pero también en el último que he publicado en mi canal, ahí también podemos escuchar una parte sobre esta noticia, ¿no? De que ha tenido una reunión en la Comisión de Trabajo, en donde la mayoría de congresistas también están de acuerdo en que se aumente la pensión a 1.025 soles. Pero bueno, seguiremos ampliando la información mientras se actualice estas noticias. Sin más, yo me despido y nos estaremos viendo en un próximo video. Cuídense mucho. Chau, chau. Chau.